Música Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores, bienvenidos a un torneo, vamos a continuar que nos quedamos aquí en la zona militar Uy wey, me espanto, ay ese puto, what, de donde, ah, dos putos, les digo que hay un chingo de weyes por todos lados, hay que tener cuidadete nomas Un poco de cuidado, paciencia y felicidad Y bueno, ahora si vamos directo para la casa, hasta allá se ve el punto, a la lejanía, el puntoito rojo de la torre donde vivimos Una granja Pero antes de irnos, de continuarnos, que diga Estaba pensando Creo que nada mas hay una isla en la que no hemos ido, eh Es la de hasta abajo, Outlands Ice Hasta ahí no hemos ido Pero no se si lo hagamos hoy Bueno, ya veremos, ya veremos Ya veremos, si este wey esta muriendo de sed otra vez Ok, para allá que pedo Ah, aquí es donde esta el puente Ya no nos falta mucho para llegar a la casa No hay pedo Pero según yo, este camino no era así, eh Según yo, en este camino Ay, cabrón, perdón Era de tierra, este camino ¿Quién sabe por qué se ve así? Pues bueno, quién sabe Ahora, tenemos otra cuestión ¿Llevo carro o no llevo carro? Estaría chido, ¿no? Miren, aquí hay un wey parado Bicho Aquí no me resongue, pinche estúpido, eh Déjenme ver cómo voy con los skills 183, ¿a qué le subimos de 150? Al Outdoor ya se lo podríamos subir a todo Chingue su madre Outdoors a full Ya me la pela bien chido Ya veo monos Miren, aquí hay uno a la derecha Bitch Bitch Ya ni quiero agarrar nada Porque, híjole, wey Upsi 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 Ay, papita Sí, madre y media Me quiero llevar ese de ahí Ese verde Es que es el más cercano Botanista Toma Pero Pero, 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 pero Ah, aquí es de ropa nada más La cuestión es que Hijo de puta Ya sabía Órale cabrón No quiero sorpresitas Miren No tiene nada, wey No tiene nada Nada de gasolina Bueno, yo creo que la misión sería Buscar algo de De, de gasolina Primero ya después Ver que Pero aquí No, no sé Ah, sí venía Hijo de puta Vale Creo que me estoy preocupando Demasiado por la toxicidad Del ambiente Y estoy trague, trague pastillas Por 2%, creo que es una Completa tontería Yo creo que Debería aguantarme así La risa un rato Hasta Hasta tener No sé Unos 30 40 Entonces sigue espantarme Decir No mames Aquí hay pedos Ya voy a casa Ya voy a casa Y siempre por este camino Hay unos bueyes Que me quieren asaltar A ver si se espantarme Tengo una idea No, está Bueno, está más o menos Tenga su madre Vamos a ver Cuánta sed me da de aquí y allá Tengo nada más Les recuerdo Tengo nada más Una cantinflora No tengo más agua Y es que según yo Iba a agarrar el jugo De los campamentos Y no lo iba a tomar Y se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Pero pues bueno Hasta allá Hasta allá está la casa Ahí están los bueyes Que siempre me quieren asaltar Hijos de su pinche madre Ya tenemos una metralladora Choncha por lo menos Y balas para la revolver Y si necesito Armar Ay bueyes son 3 Necesito armar Oh miren hasta allá se ve la luz De la granja Ah bueno Ah son 4 Pinche bola de putos Ya pinches putos Estaban como flotando ¿Vieron? No mames Me querían asaltar Y que me los madreo a todos También el juego Te da logros Diversos Uno de los que estaba viendo Era que mata Creo que a 100 animales Creo llevo como 6 O 5 No sé algo así Entonces Creo que estaría chido También ponernos a cazar El pedo Es que ya no tengo flechas Miren hablando de Ahí está el venado Los venados cabrón Podría matarlos con la metra Pero voy a hacer un pinche ruidero Ahorita de noche Y me la van a meter Pero dura Miren ahí un wey ¿Saben que va a ser el pedo? Ah no Pero los plantios Ya los hemos quitado Oye Oye Ahora resulta que hasta 2 weyes Bueno Ahora si ya me la pelan Los plantios están hasta allá Bueno A ver este wey Que está allá al lado de la fuga Oye No manches Ahora ya se exponen más ¿Ya vieron? Ahí hay 3 De plano Miren esos pendejos De allá atrás Ah sí Sí Tienen los Chale wey Oigan si se están Spawneando muchos Muchos ¿Qué pedo? No mames Upsi Yo creo que ya están Los plantios de hasta allá Creo que ya no tienen pedos Sí miren Aquí se Se spawneaba 1 O 2 Máximo No mames Ahí había 5 o 6 Son 3 ¿Y cuántos se murieron aquí? 2 Más Ya hay 5 Hasta allá hay otro Ah que ya no Vamos a limpiar chilo Sopse Creo que ya Pistola Esa madre Uuuu Genial Swift Magazine Swift Magazine Tomate Creo que son las únicas Verduras Que hay A ver aguanteme Tengo barricadas Pero no sé si se pueden No no sé Ah si se pueden Ah que mamón Es que quisiera que cubrieran todo Espérenme Déjenme ver esto Ora wey Está bien choncho Este pedo Es como una barricada Diagonal ¿Se dan cuenta? Yo podría ponerlo así Sin pedos Yo siento que está muy abierto Bueno Antes de otra cosa Esto tenemos que llevarlo A otro lado Este no lo dejamos Pero para nada Teníamos Aquí están Mira Ah wey Tenemos 3 Que loco Pensé que traíamos menos Miren Poc Que fresa Que fresa Vamos a dejar bien pinche Iluminator Aquí Como que siento que hay lugares Donde no Por acá Miren No Es aquí donde estoy Es que no se Ego Y la neta Podría meter más allá arriba También Y se hace de viaje Cuando de veras necesito No se hace de Aquí sigue Como no va a caber ahí Se puso de verdad Lo que no se Da hasta acá abajo Eso si estaría bien Mamón Wey Ah si Hasta acá abajo Que fresa Wey Es que ya dando Es que aquí está el problema Quiero que dé para allá afuera También la luz Como da hasta allá afuera Está ya bien alumbrado A ver A ver La vamos a poner aquí Chinga Eso madre Ya si la quita ¿No? Ven Y aquí ya Alombra Si allá afuera Bien Machín Bueno Vamos a Apagar esta madre Ahorita no necesitamos Ya está amaneciendo Y esas madres Igual No hay pedo No hay pedo Yo me hace falta Una fogata ¿No? Siento que me hace falta Una fogata Bueno Hablando de Tenemos que cocinar Este pedo Listo ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? Necesitamos tomar agua Que ya no me acordaba Tenemos que ir a los campos Tenemos que hacer un montón de cosas Este Esta madre Equipar Agua Cuarenta y tres Ay wey Si le baja un chingo De seda Este wey Ya con esta Queda chido Este wey Y vamos a comernos Unas papitas Ahorita le va a dar Seda Van a ver ¿Cuánto baja? Treinta y tantos Tenía Treinta y seis A la madre Wey Bueno Chica su madre Las banditas Ya se Hay que guardarlo O sea Así hay que Hacer un chingo de cosas Escopeta Y las cosas aquí ya no se spawnean No si miren Otra pinche escopeta Aquí debería Miren la comida Es bien importante también wey Esta madre Ahí esta no Esta chano Debería de ir aquí Pero no se cual es Estas No La comida tampoco Debería ir aquí De hecho aquí Debería Deberíamos guardar Nada más Puras cosas De medicamento Y cosas así Este pendejo Vale gorro Ok Estas madres Estas madres Oh que la verga Ahí esta ya Tenemos barricadas Tenemos No Tenemos madre Y media Bichos 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 Muchos Bichos Estamos clavos Para los explosivos Tenemos granadas Estas madres Son como barricadas Cabrón Pero no se donde Ponerlas Si las pongo aquí Ya chingue su madre Miren ahí puedo poner A ver Chingue su madre Vamos a poner unas Está güey Mientras menos se vea Chingue su madre Ahí no se porque Me la dejó poner Si esta eso Pero güey De hecho mejor Hubiera tapizado Nada más una Para la hora De que quiera salir O algo No tenga tanto pedo ¿No? Y tenemos barricadas La silla es una mamada Si las deja poner ahí ¿No? Lo que podría ser Tenía una idea Desde hace un rato Si Para que no me quite La escalera Pero es un desperdicio Ya ahí Ponerla La neta O aquí ¿Cuántas tengo? Tengo cuatro Pero Pero Es que no ocupan Mucho espacio Ese es el pedo También Lo que no sé Es si el generador Me lo destruyen Eso si es un problema No mames Puedes poner Barricadas A carrio O sea que si puedes Puedes poner Barricadas Encima de las cosas Y puedes poner Barricadas Encima de barricadas Porque eso si Estaría bien Cool Ah no Aquí si no te dejan ¿Qué le hacemos A las barricadas? Que si están Muy Chidas Tenemos Tenemos Estas pinches Púas Voy a poner Aquí Que hace falta ¿No? No se quieran Pasar de listos Pinches gachos Y a la goma ¿No? Déjenme ver Algo Aquí tenemos Los Seed Magazine No entiendes Por qué No los ponen Juntos Esta tiene Siete No mames Estos los voy a Dropear Entre los dos Hacen cinco ¿De qué me sirve? El hacha Aquí la voy a dejar Aquí está Esta madre No ¿Saben qué? Voy a hacer un cofre Porque la neta Está muy difícil O sea Tenemos Mucha tontería Y media Y Hay que guardar Un montón De cosas Y demás No Si Hay que hacer Más cofres Aquí está Esta madre A ver No debe Estar aquí Lo vamos a poner Aquí Con sus balas Oh Pero 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 Vamos a cargarlo Primero Wey ¿No? Por así Wey Le quedaron Dos Gran fragmentación ¿Qué que hay? Estas madres Oh Aquí está esto Esto lo voy a No Es que no lo puedo tirar Miren Aquí tenemos Estas cosas Ahorita Los vamos a ocupar Estas aquí Los vamos a dejar Con esta madre Porque Sus cargadores Respectivos Aquí tenemos Los utensilios Yo creo que Aquí voy a dejar Este ¿No? ¿Qué otra más? Esto no Esto déjalo ahí Esto acá Y otro acá Y si necesito Hacer un Un cofre Banda Un cofre Banda Híjole ¿Dónde pongo Las barricadas? Siento que me van a hacer Falta Pero bien Machín Déjenme Probar algo No puedo Meterme Por ahí Eso es lo Chido Chingao No se puede Poner Ah Está bien Mamón Le plasimos Un caminito Aquí hasta acá ¿No? Sería muy Mamón Hay que ir A ver los celotes Güey Fuck it Aquí luego Me cuesta mucho Los pinches zombies Que vienen corriendo Voy a poner uno aquí Para que le den más vuelta Yo pueda seguir corriendo Hacia arriba Y darles en su madre Güey Antes de que suban Esta no se puede ir Para que no me quiten ese ¿No? Chale banda ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde lo pondré? ¿Saben qué? No le voy a jugar al pendejo Y vamos a guardar esas Porque si no Igual y nos hacen falta Vamos por árboles Bueno Primero esta madre Estas son lechugas Esas ahí las dejamos No hay pedo Pero estas acá Hay que quitarlas Hay que hacer una Superplantación Güey Que esté lejos De los zombies La neta Ya con eso Es que lotes Tengo un montón Güey Si no me ha acabado La carne de venado Y ahorita acabo de encontrar Tres más De carne de venado Entonces pues Es una exageración ¿No? Ahí está Me van a salir Para 20 Güey Si miren Porque ya tengo 30 güey Aquí ¿Ya vieron En la parte de acá Como que se quita el humo Y se pone bien raro Me sacó de pedo Dije ¿Y ahora qué? Ay drop Pinche mono Idiota ¿Qué pedo? ¿Se puede Por qué pedo? Bueno Ponte que ahí Dice que se puede Chingue su madre ¿Qué a poco el elote Se puede Además a ver Si no tiene error Esta madre Oh El elote Se puede plantar Donde quieras Qué mamada Güey No Eso no lo sabía ¿Cómo ven? Uno sí Y uno no Uno sí Ah ya Se acabó Lo vean Qué bonito Se ve Güey ¿Saben qué? Voy a poner Voy a plantar más Vamos a plantar Otros Diez ¿No? Dos Cuatro Seis Ocho Diez Sí güey Vamos a plantar Bien Y bonito Güey Que no nos falte Nada ¿Cómo se hará una puerta? Eso que no tengo idea Una puerta Pero chingona De metal Güey ¿Cómo? ¿Cómo se hará? ¿Saben qué? Estaría muy chido Porque la neta Podríamos hacerle un chingo De cosas No he ido a ver allá La torre A ver qué pedo Vamos por la madera Porque sí Necesitamos hacer más cofres Madera Nos falta un chingo Lo bueno es que guardé Esas madres de madera Era en el inventario Güey No me acordaba Toma Puto Bich Agarra una pinche rama Que no sirve para nada ¡Duro! 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 Chido 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 No mames Ahora sí me están dando palitos Es que Uy Es que los palitos Oh ya Se me acabó Se me acabó el space Sí Yo se me acabó el spaces Necesito muchas de esas cruces No sé si se acuerden No mames No mames Ah sí me das tics Qué cagado Yo 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 las desperdiciaba Vamos a guardarlo No quiero pepes ¿No? A ver déjame checar Que no me acuerdo Con cuáles eran No Se me hace que eran más bien Con estos Y estos Sí miren Ahí están ¿Es en serio? Nada más me alcanzó para eso ¡Changos banda! ¡Está cabrón! Listo Cruces Y para las cruces Son un chingo de sticks ¿Qué pedo con ese dueño? A ver cabrón ¿Qué pedo con esto? Esto es un montón Un montón de sticks O sea ¿Cómo no vas a poder sacar Un stick de un tronco? No mames Finches crafteos raros Que hacen estos güeyes Y eso sí No No puedes sacar sticks ¡Oh! Agárralo Pedazo de mierda A ver ¿Saben qué? Híjole Es que va a estar cabrón Bueno Nada Chinga su madre Ahorita me va a dar un chingo de hambre y de sed Pero no traigo elotes No pero Vamos a acabar con todo el bosque Vamos a acabar con todo el bosque Onda Con todo No mames Chango Está cañón Con este pedo No encontramos ni un sniper Qué poca Bueno lo que sí es que ya por lo menos encontramos ¿Cómo se llama? Este Un arma locochona Una metra Pero se me hace que van saliendo las armas según tu nivel en las cosas ¿No? Que tienes de los skills Según vayas aumentando tus skills es como van aumentando las cosas En los troncos hay un putero Son Ni que ¿No? ¿Por qué ya aumentó mi toxicidad? Ah Creo que fue el último potasio que me metieron Duro Duro Y capum Es el capum Hijo de Madre Chingo de sticks Es un pedo esto Miren ahí una enterrada La stick Mira tronquitos no quiero Ya vi algo raro Perdón Perdón Cámara Cámara Ahí está güey Vamos a quitar este Voy a dar justamente la línea güey A ver No se va a poder obviamente pero Ahí chingues su madre Agárralo Padrino No manches Hijo de nada 24 y una de estas 27 Ahí está güey Unas tres Ay no manches Ay no manches Es en serio Me van a faltar todavía Changos güey Me van a juntar un chingo de sticks Qué pedo No manches No manches No manches No manches No manches Va a estar bien Pelado este pedo Hijo de hacer cofres Aquí Qué pedo En minecraft Cómo le hacen Un montón de pinches tablas Alrededor Menos en medio Y se acabó Listo No Aquí a huevo Tus pinches sticks Estamos con un puteral Un putamadral Un putamadral De pinches sticks Quítalo 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 Pinches se pella Súbete Pensé que era una rama Pero habían dos Uno encima del otro Aquí sí salió chido Vamos a darle Este árbol güerito Este árbol güerito Si nos da sticks Esta corra se pasa de verga Y no nos da ni madre Ah miren Ven Qué pedo Qué pedo Qué hubo 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 Nos dio un chido De sticks No hay otro árbol güerito Este no Tiene flores debajo Qué cagado Por acá sí no nos dio De hecho no nos dio Tres güey Sí Tres Qué chafa 25 A ver si con esto Sí Sí porque si no Ah ya tenemos Estas Chido Chido Vaya cabrón Vaya cabrón Vaya en serio Espérame déjenme checar algo Y no me va a alcanzar ni así A ver si puedo hacer A ver si puedo hacer No Y así No Pensé que me daba algo Quiero saber algo acerca Estos son pisos Que tú puedes poner Pero quiero saber Pero quiero saber algo Me faltó una pinche cruz Otra vez más pinches sticks No No Mami Está bien difícil Este pedo La neta Un chingo de tronquitos Está bien pelado Este pedo Anda Fuck Ahora sí Siento que ya duró Mucho el día Para que vean Ya va para abajo El sol Rápido 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 Un enjundia No Máncheme Está bien Máncheme Ah Aquí yo traigo El güerito ¡Guerito! ¿Te morirás de hambre? Supongo que sí ¿No? Y desees De deshidratación A ver Yo creo que ya con eso ¿No? Ya son 12 Viste la Burger ¿Qué pedo con eso? Está machín Ya valió madre No te dan nada Qué mamá Ya la chingada Con ese pedo Ya Para la próxima Ya Los hago desde el principio Un piso ¿Saben qué se me ocurrió? Puta Pero eso va a estar cabrón Se me ocurrió Algo muy chévere Pero muy chévere Miren Hasta que lleguemos allá Les digo Es que con ese piso Se dan cuenta Que Ah ¿Saben cuál es el problema? Es que se expande hacia abajo Ese es el problema Pero si fuese una repisa Como una repisa Se pondría yo una escalera Por aquí O en la parte de atrás Y pondría un piso aquí Y lo iría haciendo Más grande Hacia afuera O desde allá arriba En otro caso Ya tenemos cofrecitos Y estos Nos voy a poner hasta acá Changolife Los pondré aquí No Yo creo que aquí Es que ¿Qué hago? O acá abajo Los pongo Igual Y quito esos La chingada ¿Qué hago? Vamos a poner otro más Por lo mientras ¿No? Y vamos a pasar Algunas cosas De allá abajo Yo creo que Las armas Las balas Y ese pedo Ya la está tirando El imbécil este ¿Es en serio? ¿Qué mamada Que ofrece este cabrón? ¿Dónde está la desert? Aquí está Pero de esta no sé ¿Qué bala hacían? Jok Póquer Póquer Aquí Voy a poner otro Cofre aquí Si cabe Si cabe Si cabe No me Verán Pendejo Si Güey A huevo Espérame No me Desequipármelo Pone fresa El señor Hijo de la Chingada Chingada Vamos a por Esas madres Vamos a por Ellos Tío Póquer 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 Digo Digo Son estas De Cyway Aquí voy a meter El rifle Oh No es cierto No he probado Lo de las miras Con el rifle Si se pueden O no ¿Será que tengo Que ir por el Martillo Que encontramos? Se me hace raro A veces se me hace Muy raro Hasta aquí Hasta aquí Estas son las herramientas Aquí las voy a dejar Llevamos bastantes Ahí está Como mamá Esa chingadera Aquí está la mira Telescopiana ¿Por qué no se puede? ¿Qué necesitará? Aquí dice herramienta Y hay un martillo Y una de tuerca Se me hace que enlista El martillo Ya se está a hacer De noche Déjenme prender Las luces Porque Si no Esto va a ser Poncha Verónch Va a estar Capron ¿Qué meto aquí? ¿Qué meto aquí? Serían estas ¿No? Listo Y luego Aquí va el rifle ¿Cómo está el rifle? Ahí va el rifle Que estas son Sus municiones Pero Pero no lo No lo he Creo que no lo he cargado No Si, si está cargado ¿Cómo le Me gustaría ponerle una mira Cabo? Está bien chido Maple Strike ¿Qué se llaman tan Puto raro? Yo tengo dos rifles Aquí Voy a dejarles Los explosivos Yo creo Bueno No los explosivos Las miras No No es cierto No es cierto No es cierto Los explosivos Los voy a dejar Ahí abajo Aquí son las herramientas ¿Qué otra herramienta tengo? Ya es todo Oh Yo creo que esta La voy a tomar Como herramienta Oh A lo mejor Con esta Puedo soldar A ver Déjenme probar Tengo un pinche Desmadre Banda Pero Chilido A ver Este Vamos a abrir aquí Esta madre Esta madre Esta madre Y esto No me lo da ¿Qué hago? ¿Qué hago? Este pues no Es que este no es su respectivo Cargador Este va aquí Acá tengo las medicinas Aquí ¿Qué pondré? Polines Voy a poner este Y la Chainsaw ¿Dónde está? Herramientas Aquí voy a poner Los explosivos Y ¿Qué más pondré? Las barricadas Esta madre Que no sé Para qué chino Sirve La comida Güey La comida Iba ahí arriba Como principal Para no tener pedos ¿Verdad? Aquí voy a dejar La comida Güey Puta madre Ahí voy a dejar La comida Hasta que encuentre De qué tipo De munición Utiliza Espérenme Es que tiene 5 de 7 Déjenme ver algo Aquí ya no hay zombies Espérenme Como que se apaga De repente ¿Vieron? Acá habían municiones Y mamada y media A ver Esto está Órale güey Otros pinchos Está bien chida La pistola ¿No será De la misma Magazine? ¡Ay no mamis! ¿Qué pedo? Ya sacó El cargador Zip Magazine No me dio El otro cartucho Utiliza De la misma De la Zip Magazine Es que Ahí dice Que trae Dos Si le recargo Ya trae 5 Pero ¿Dónde Deja El cargador? ¿Era De la Zip Magazine Igual? Pero ¿A qué ching? Güey Según esto Utiliza De la misma Eso me lo Tengo que llevar Ya le está dando Un chingo De hambre Y sed ¿Ya vieron? ¡Ja! Qué cagado Güey Esto hay que dejarlo Aquí tengo otro cofre Este cofre En este cofre Voy a dejar otra cosa Pero ¿Dónde El chingado Pongo? ¿Se lo van a comer Los zombies? No Espérenme Hay aquí No hay nada Esta madre La voy a desmadrar Sí Vamos a desmadrar La verdad Aquí voy a poner El cofre ¡Chingue su madre! Ahí está Sería más efectivo De ponerlo allá Pero Pues ¡Pues! Ok ¿Aquí qué voy a poner? Aquí voy a poner La mira Telescópica Voy a poner Esta madre El piso Las púas ¿Dónde dejé Las barricadas Hasta acá, no? Aquí está Son cosas Que La neta Pues no 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 le hallamos Un porqué ¿No? Un porqué De ser Ni dónde Meterlas Ni nada Ya me armé De un chingo De espacio Otra vez Sin pedos Vamos a ver Vamos a ver Los skills Tengo 166 Ya no tengo Ah, sí, miren El endurance Vamos a meter El endurance Un chingo De endurance Güey Yo creo que Ahora sí Voy a comer Un bistecito De De Venado ¿No? Vamos a comer Venado ¿Cuánto baja? Baja el hambre Chido Güey Eh, no mames Güey Sí bajó Chido Eh Una patata Carne y papas Carnal Eh Carne y papas Ahí está Ya se me bajó El hambre Vamos por agua Güey Ahora Se ve bien chido Güey Listo otra vez Es barricazo Por su defecto Una puerta Se escucha bien chido Como toma agua Me gusta Como se escucha Tome chido agua Este Güey Ahí está Ya Mazo Esta madre Del crossbow Yo creo que La voy a dejar Hasta que tenga Un chingo De flechas Porque si no No quiero armarla Es que El pedo Es que Si encuentro flechas Este es el pedo El verdadero pedo Entonces Lo que vamos a hacer Como que De repente Se apaga una ¿Han visto? Miren Ahí Ahí es como Como si estuviera apagado Híjole No se van Fuertas Hablando de Ya encontramos Unos pinches clavos Típico ¿Va? Hay que ver Si encontramos Más Pistola Esa mamada Hay que ir al Campamento Para ir al Campamento Hay que cruzar Esto Bueno Bueno Pues en primera En primer lugar Vamos a la pinche Antena Hay un wey Cuidado Vamos a la pinche Antena ¿No? A la pinche Antena A ver que hay Tengo algo De toxicidad No hay pedo Ahorita Pienso que ya Debería de llevarme Algunas Píldoras Por si me agarran En bola Porque ahorita Que ya le estoy Subiendo Los skills Como que El juego También Intuye Que me estoy Poniendo Demasiado Cabrón Y me está Poniendo Muchos Zombies 500 1000 1020 1200 1270 Me faltan Puntos Para llenar Todo Es un chingo Todavía Ya cuando Llene Todo Ya Ya sepa Como craftear Bien Y todo eso Yo creo que Ahí terminaríamos Así Todavía falta Un rato Bueno Igual y no Cuando sepa Craftear bien Pero Ya que sepa Una que otra Cosilla Todavía falta Algo Que es eso Moldi Potato Una patata Echada Perder Igual lo de Golf No hay nada Ya se cuando Se cae El wey Miren Por ejemplo Ahí voy Bajando Normal Pero Si Volteo A los Lados De Putazo Se Deja Caer El Pendejo Se Deja Caer Que chido Ya se ve Con luz Cuál Pedo Vamonos A campo Traviesa Porque Si no Me van a Violar Pasar Ir por acá. Ya llegó el camino de tierra y ya. ¿No? Es que sí estaría bueno saber si hay... ¿Saben qué chingues de su madre? Vamos acá. Es que como me caga estar matando zombies, wey. Me caga, me caga, ya eso. Es que luego no encontramos nada. Eso es lo malo. Déjenme ver algo de los skills. Es este. Para encontrar cosas chidas. Oh, no. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Pero... Estoy con mi mono. Esto... Les abro... Ah, no. Estos son para sombreros, cascos y ese pedo. Y el outdoors es para encontrar herramientas, supongo. Oigan, de veras, no, sí. Sí nos vamos a lanzar aquí abajo. A matar y matar porque... Puta. Ahí es como que apenas va a ser la luna de la mañana. ¿Cómo se sabe? Se pone en una línea horizontal hacia donde está la luna más o menos. Bueno, como ustedes quieran verlo. Bueno, así es de hecho. No es cierto, ya pasa de... Ahí van a ser siendo como la una. Las dos, que diga, van a ser las dos apenas de la mañana. ¿Cómo se nota? El punto... No sé si lo llegan a notar. Es el único que se mueve el punto. En dirección a lo yo lo mueva. Hacia abajo, pues eso es hacia donde va avanzando la luna. En medio, donde está el punto, es como si fuera referencia de las doce, media noche. No sé si me entiendan. No sé si me entiendan. No sé si me entiendan. Que cagado se escucha Que güey que siempre se atora Que se atora no hay quien sabe Este güey que ya lo volque Me hubiera traído la herramienta para ver si es cierto Que se pueden reparar los carros No se O a lo mejor y nomas necesitan gasolina No El güey se me congeló el dedo y como que no le estaba picando A ver el cuchillo se me ha dado una vez Ah pero es que aquí hay comida Ahí está el cuchillo No se si necesito para algo Cuchillo, martillo Que más La gasolina Su mochila No, no, no No, no, no El coco no El coco no No, no Ay que se esta madre Vamos a ver si ahorita se puede reparar esta madre Ok no se güey Hay otro de esos Ahí hay otro Hay muchos Y pocos tanques de gasolina No, no, no El coco no El coco no Que pena que siempre aparecen güey Y ahora no hay Huevo Los tornillos No tengo Ah Aquí está el martillo Ya sepa que son los tornillos A lo mejor los necesito para Para atornillarle a esa madre A la pistola O a lo que quiero yo Órale güey chido Pues eso también Pues también Si por qué Por qué no Por qué no Dixie hat No, no Ese es de Puto Pinche marinerito gay ¿Dónde vimos los otros tornillos? A ver A ver si no la cago Y me explota el carro Y chingo a su madre todo Eh Ahí dice Ahí dice Ahí dice Ahí dice Blow dream for repair vehicles Y ya Ah Que fresa Güey Y ya Lo reparé ¿Cómo ven esa mamada Bitch? Ah Que fresa Esperen Déjame checar No sé Si así Güey Ese pedo Es como Para reparar Soldar Y eso Y miren Que resultó Que si Que no Y ni madres Entonces me podría llevar Un vehículo Esa madre Ya la habíamos llenado Con un poco de gasolina No se se fue De chido Se está amaneciendo Vamos a ver Que más encontramos Miren que Allí en el campamento Oh Vamos al campamento Es que se me van a volver A exponer Los puleros Hay zombis Allá atrás Esto me lo quiero llevar Este también Macana Pa' qué Verga La lámpara Hasta allá arriba Hay un güey Ahora sí que Yolo Sacando el swag Pero fíjense Pero fíjense que no me infectan Mucho Otro stick La madre para reparar Carros Que cagado Tengo que matar Ese güey que está ahí Ah miren Si Un güey está allá arriba ¿Qué? Oye Está cachado Ah sí Ah hijo de su puta madre Me estoy confiando mucho Y me van a dar una putiza Ya lo sé Ya lo sé Güey Ya lo sé Pero está echada Sí Está echada a perder Otra cinta Espérame tantito Ay Hay un güey ahí Naranja Órale Chingados Suénganse todos Carrífensela Ay güey Aquí hay muchos putos Chef prepárenme un taco Tome Un bombero Yo no fui Soy malo Soy malo Para jugar esto Y ahí dejé una puerta Que pendejo Me lo hubiera llevado A ver si de puro churro Aquí Ese me lo voy a llevar Y los jugos Luego hacen un chingo De falta La buena La buena ¿Qué tique? Las barras Oh Qué bien Oye Ay güey No le dio En la casa de atrás Ya fui a revisar No sé La barra de chocolate Es un chingo Aunque no me chingo Un chocolate La neta Oh Chido Entonces Me sirven Ahí está La pinche lata También sirve Es que Por ejemplo Aquí se spawnea Una lata ¿No? Espérame tantito Aquí se spawnea Una lata Ándale chido No dices Ah huevo Güey No nos falta una Pero saben Donde se spawnea La otra Hasta otro puto Pueblo No se vuelve a spawnear Aquí güey Alguien porro Ah miren Casualidad Más bien como que Me oyó el fuego Dijo Ah si puto Ahí está Tu prueba Constructor No Otro mapa Un stick Clavos Puedo hacer granada Yo creo que voy a hacer granada Porque podría ser flechas Jugo Otra pinche lata Yolo Vean No Que bonito Es lo bonito Y son varias Y voy a hacer Este Explosivos Así me sobra Pues ya Varias flechas Aquí hay una tostadora ¿Cómo se llama? Un morno de microondas Ropa Oh ¿Saben qué? Ay no tengo espacio Me lleva Güey ¿Con cuánto se arma? Creo que con tres ¿No? Oh miren Muy bien Muy bien De una vez me curo Ya que está aquí ¿No? Pero necesito tres clavos Para hacer un explosivo No es tan fácil Ya está Ahí hay un güey Hija 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 Ya me había metido Pero ese güey No lo había matado Y ahí arriba hay otro Pobres güey Está cagado Pero si meten Putazos bien locos Ellos Ah Todavía está amaneciendo No hay pedo Yo me pregunto ¿A poco pasarán? Oh la farmacia Como chingados No eh Chingao ¿Qué hago banda? No pues A tomar chesco Papá ¿Qué pedo? Es que ahí adentro Hay banditas Me voy a poner Estas banditas Aguanten Ah la verga Hay dos Chingao Digo Si no es una Es otra Claro ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que quien sabe Si encuentre clavos Allá güey Las latas El chocolate Me lo voy a chingar Voy a poner De estas madres Tengo ocho De infección Ah Podría ponerme De esa También O podría Poner No Voy a poner La jeringa No Que pendejo No es cierto ¿Qué hago banda? No tengo ni idea ¿Qué voy a hacer? Apple juice Drop Mejor me chingo Estas Que son más Son poquitas Y ahora ya pedo ¿No? Me sube la vida Oh Pero no me quito Esa No Ni pedo Voy a tener que Chingármela También No me bajó La De la infección Ahí está Yo sin armas Bien verga A ver si no me Atacan No lo puedo agarrar Esto es para La velocidad Y esto es Morfina No sé Para qué sirva La morfina No sé No tengo ni idea Bueno vamos a la misión Principal que es ir allá Ya veremos Oigan aquí no me metí así No así me metí ¿Qué es eso? Son bravos de policía No man Vamos allá banda Porque saben que Tenemos que ir a dejar el Modulador Transistor Futorama Simpson No ¿Cómo se llama esa madre? Este Tenemos que ir a dejar algo ¿Cómo se llama esta madre? De energía Bueno Ustedes saben Ese que Con el que prendes las luces ¿No? Que si no No prende Ese mero pues Se mojó el nombre Ese tenemos que ir a dejarlo aquí Y obviamente van a haber Cosas chidas Así que pues A ver qué pero Sobre los güeyes Sobre los güeyes Ahora no veo muchos No veo a nadie De hecho Normalmente aquí hay uno En el camino Ah miren Aquí está No mames Aquí no le doy Ah la verdad Ya pégale cabrón No mames Les digo que está cerca El mono Y este güey Se hace bien Pendejo Son dos Güey Ven Está lejos Ah la Verde Ahora son tres Al rato Me van a salir De a cinco Seis Siete A lo mejor Y me están dando XP Para que Para que suba rápido Quien sabe Aquí está La cama Pero ya me ven De bien lejos Ir a lo Ir a lo Ir a lo Pinche güey Con mi cara Que no le da Ven Ahí ni cerca estaba Ahí le dio Ahorita vemos ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Broad player Creo que es una Bengala Puta madre Ahora hay un chingo De güeyes Por todos lados Miren aquí Ahora Lo están montando ¿Qué? Ah Ah Puto ¿Qué to Cabrón? No quiero que me la chupe Shupirul Shupirul Déjame ver Que hay acá Luego hay cosas Una cama Y balas ¿Cuántas balas tengo? No ya la llame La mamé Ya tengo muchas balas Y vi más balas Acá adentro En la casa De campaña Vi muchas No hay más güeyes Acá luego hay más A ver Aquí Vamos a dejar Esa madre Prendida Güey Según esto No hay pedo A ver Aquí Según Una mochila Nada más A ver si llega hasta acá Cabrón Porque Ah chido Si no llega la otra Ya Ni pedo No llega hasta acá Es lo que está en medio Eh O sea No entiendo Cómo es chido Es que no llega hasta allá No pues no Están cabrones Vamos a ver Qué más hay Su cargador Yuri Magazine Para qué será Ya lo agarré Qué pendejo Un pico Damas chinas Quería agarrar esto Yuri Magazine Se me hace que es para la UCI No creo que Es algo muy así Cabrón Güey No hay nada Una mochila Aquí está la otra cama Déjenla quito Sonó Esas putas luces Se apagan de todas formas Ok Qué chiste Güey Más balas Y aquí Más balas Todavía Este cargador El bonjour clip Lo andaba yo buscando Güey Por qué tiro No manís Voy a tirar las papas Y me voy a llevar el bonjour clip Pero es más Me les voy a tragar La neta ¿No? Ah ya Ahí ya estaba Vámonos ya Aquí ya No habrá otra cosa Que tire Es que miren Los clavos Bueno Sí Voy a hacer más flechas Los clavos Son tres clavos A ver Déjenme revisar Aquí tengo anotaciones Tres clavos Y un explosivo Y no nos alcanza Entonces lo que vamos a hacer Es esto Ok Y este Ya lo agropeamos Tenemos ahí otra cosa Que no nos sirve Que es para reparar ¿Cómo se llama? Los autos Ahí tenemos uno En la casa No lo necesitamos Bueno Aquí no hay nada Vamos a revisar otra vez Y recoger las balas No me acuerdo Donde estaban Aquí están Son de las balas Que más hay Y que Puta Que casi nunca Los utilizo O bueno Sí Sí Los he utilizado Pero Es X X X X X X X Hijo de la Toma Ya nos pasamos Del gameplay Creo que ya nos pasamos Del gameplay No estoy ni seguro Sí Creo que ya nos pasamos Bueno amigos Hasta aquí dejo El gameplay de hoy Espero No haberme Pasado Y también espero No haber Quedado tan corto En el video Pero hasta aquí Dejamos el episodio De hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más OnTournet Bye bye